el picante eso no puede ser bueno hombre eso da hipertensión en los países pobres lo usan cuando la comida está en mal estado que me lo ha dicho un amigo además mira que esto es muy gracioso el picante no sólo pica al entrar pica también al salir y ahora después de todos estos topicazos de cuñado sobre el picante vamos a hacer el vídeo nos hemos acercado a picants curtidillo una tienda especializada en picantes de barcelona aquí venden salsas chiles y especias y sirven bocadillos y algunas tapas vamos que es el sitio ideal para desmontar tópicos sobre el tema españa no es un país muy picantófilo en general no hay como cierto rechazo vosotros habéis notado ese miedo en la gente al picante si hay un poco de reticencia en ese sentido pero realmente creo que cada vez le gusta más gente el picante no sé si por un poco la moda nikkei el ceviche que va por ahí el mexicano bien entendido no sólo el tex-mex el picante sólo pica y no tiene sabor bueno mentira absoluta sólo olerlo ya tiene sabor yo soy de la teoría y cuanto más arrugados más sabor tienen pues el guajillo creo este es el cascabel y ahora un poquito más de miedo en realidad el picante lo puedes ir educando como cualquier cosa sabías que los mamíferos somos los únicos que notamos el picante porque los pájaros no les pica por eso distribuyen sus semillas las distribuyen ellos porque no les pica nada todos los picantes son iguales no tenemos aquí una serie de picantes yo pruebo aquí ahora esto y pica y tiene como un punto como verde como fresco cuando vamos a este otro vas a notar un poquito más de calor y menos de menos de frescor pero cuando ya te vas a este que es el chipotle tiene un punto muy diferente al primero que has tomado realmente muy diferente más opaco y menos expansivo empieza a pegar más fuerte y este es muy de boca en este último que es el carolina ripper este que ya se ve como oscurito podemos hacer la mini 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 cata ahora ya estamos en un punto en que ya pica y ya está la cerveza es la única bebida que marina bien con el picante no necesariamente la cerveza es perfecta el vino es perfecto creo que por ejemplo no me tomaría un vino tinto con el picante porque es como aumentar calor un vino fresquito blanco es perfecto el picante es afrodisíaco pues mira para mí sí hay algo que realmente el picante te haga en ese sentido se publicaron unas fotos picantes fuimos a un espectáculo picante la sensación esa de una cierta excitación una de las cosas que tienen picantes que aumenta la temperatura corporal y probablemente eso ayuda a encarar la situación de una manera diferente cuando el picante te ataca tienes que beber mucha agua el agua no es con apetece mucho porque no amortigua nada no da cojín no para para comer picante pero tomarte una tortita tomar un poquito de pan tomar leche tomar algo lácteo probablemente es lo que ayuda más a que desaparezca la agresividad picante no las comidas picantes por excelencia son las asiáticas el primer rastro del picante está en ecuador hace seis mil años y el picante que hay en la india el picante que hay en asia viene de de américa y es donde donde ha nacido toda la cultura esta del picante luego muy bien tratada en asia y expertamente tratada también hay un poco de lío con el tema de las denominaciones si es todo lo mismo es chile el pimiento se secó aquí y se creó el pimiento morrón y de ahí sale el pimentón que luego en hungría y en estados unidos le llaman paprika que luego en y tal le llaman peperone en forma de puré y de pasta de puré en el norte de áfrica le llama arisa y luego está el chile que es la denominación de la guindilla general ha sido un placer conocido si te suscribes al canal y luego pulsas control al z mayúscula q rt te sale un vídeo en el que salgo desnudo cubierto de chocolate caliente